La Cadena SER presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Gracias Gracias queridísimo público Gracias Muchas gracias Son ustedes maravillosos Y maravillosas Es increíble, gracias Gracias por este recibimiento Vamos a empezar en la SER una nueva edición del Nadie Sabe Nada un programa de improvisación ¿Ya está? ¡Sí! Esta es la introducción ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo, Dios mío! Me he quedado mirándote porque de repente he añorado tu bigote Ese bigote tan celebrado que va y viene Tengo un problema con el bigote No, no solo tú Todo el mundo tiene un problema con tu bigote No, tío, no Hay gente que le gusta que me ha dicho te ves más hombre Dame nombres y un certificado de estabilidad mental y emocional Joder, tanto no puedo pero hay gente que sí y gente que no Pero era muy feo Pero con el bigote cuando ya coge un poquito de volumen cuando empieza la caída la entrega del pelo hacia abajo ¡Ay, no me gusta! Pero te salía un bigote muy pobre muy triste, muy ralo No, porque tú no me ves cada día Cuando yo ya lo llevaba un mes y pico parecía una morsa No es verdad Sí No es verdad, es que te vi a un mes y pico Que no Y pensé, vaya mierda bigote Era siempre una promesa de bigote como que el bigote estaba por llegar siempre No, no, no pero de verdad te digo que hay un momento en que ya cogió volumen y ahí es cuando me dejó de gustar Y un día un día cuando vine aquí a la radio por cierto antes de entrar aquí mismo en la calle Casper de Barcelona me dice una mujer pareces un policía Ya lo contaste ¿Lo conté? Aquí, aquí Pues lo vuelvo a contar Parece un guardia civil Parece un guardia civil, ¿eh? Y digo, hostia Y usted también, morsa Ya, ya No, en serio Eso no se lo dije Eso no se lo dije Oye, me he fijado en una cosa No sé si... Ah, no, tú no ¿Qué? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Es qué? ¿Como un boli o qué? Esto, no Ah Una cañita Una pajita Sí Que encontraron un bar Súper chula Ah, muy bien Mira qué bonita es Tiene como un volumen Tócala, tócala Ay, qué pajita más bonita ¿Has visto qué volumen tiene? Sí, sí, sí Es como de niños, ¿no? Sí, es que la he cogido para mis niños Ah, vale, vale Entonces, como tengo tres Llevo una pajita Y entonces se pelean Lo pasan mal Y aprenden lo que es la vida Ya, ya Luchar por algo Es que me he fijado que nuestro nivel de preparación del programa está llegando a cotas tan bajas ¿Cómo? Que ahora solo tenemos bolígrafos Ya ni papel Ah, yo he traído una libreta Ah, sí, dije Sí, tienes un papel No, no, no Quiero solo tener dos bolígrafos Ah, muy bien Y si se me ocurre algo para apuntar No apuntarlo Vale, perfecto ¿Te parece bien? Me parece muy bien Yo tengo un documento sonoro Hombre Que me gustaría compartir con vosotros Hombre Pero haberlo dicho que hubiera podido ser un falso inicio del programa No, es que no quiero que sea así Ah, vale Quiero que esté dentro del programa Me gustaría hacerlo Bien Regular De acuerdo Durante las fiestas de Reyes ¿Te acuerdas? Uf, madre mía No, yo qué sé Hace Hace Una eternidad Cuatro meses a lo mejor O cinco Igual no tanto, ¿eh? O tres O seis O seis meses Ya Pero bueno Hace una cantidad de tiempo considerable Sí Que yo mismo he pensado ¿Y cómo sacas a colación esto? Sí Los reyes Están ya en su casa Han colgado la corona Se han quitado la peluca Van dos con peluca Sí Son calvos Y malviven Malviven en sus domicilios Cada uno en su reino Los reyes, ¿eh? Vale, vale Vale Bueno, que lo sepas Sí, sí Pasadas las fiestas de De Navidad Y Reyes Etcétera, etcétera ¿Los reyes? Ah, te lo he contado Perdón Sí, sí Parecía el Joaquín Reyes Cantando My mother My mother Con las rodillas Clavadas sin the winter Enganché a mis hijos A los mellizos Sí A Tomás y a Paula Estaban jugando Y cantando una canción Que iban inventando E improvisando Sobre la marcha Totalmente ajenos A que yo estuviera por allí No sabían que estaba Y les acerqué Y les grabé Y yo creo que la canción El mensaje de la canción Debe ser compartido Con este público Y con España Venga ¿Alguna explicación más? O ya nos dejamos caer En brazos de la improvisación ¿No? Yo os pido atención Empieza como suavito Empieza mi hija Como suave Hubo un primer verso De la canción Que no llegué a grabarlo Que decía Los papás eran cuadrados Este era el primer verso Ajá Y a partir de ahí Seguimos Escuchar Querían ser cuadrados Los hijos querían ser cuadrados Pero cuando los hijos Se hacieron grandes Se intentaron ser cuadrados Y nos hicieron cuadrados Y nos hicieron cuadrados Es lo mejor Que seamos cuadrados ¿Has analizado un poquito? ¿O has intentado explicar La obsesión por los cuadrados? ¿O no? ¿A qué responde? Pues me parece una lógica De uso muy interesante Mejor ser cuadrados Nos podemos apilar Es más fácil Todos si somos cuadrados No sería Perdona Que tu mujer No, mi mujer nada No sería Que mi mujer nada Para empezar Que ellos escucharan Que tu mujer En un episodio cotidiano Te dijeran Hostia Berto Es que los tienes cuadrados Que a veces Los niños se quedan con cosas Y lo incorporan A su imaginario No me ha dicho eso Nunca vi mujer Porque ya sabe Que no lo son Que no son Sabe que son Todo lo opuesto A ser cuadrados Esféricos Pero Oboides Más bien oboides Oboides Sí, sí Más bien oboides Sí, sí Como la catenaria ¿Sabes? Sí, sí, sí Bueno La cosa es Hostia Ahora estaría todo el rato Hablando de la forma de mis huevos Ya, ya Me has abierto No, no Sí, te conozco Me has abierto Me has abierto una vía de servicio Por la que me iría A reposar toda la tarde Sí, te conozco Pero Me gustaría lanzar Apoyar a mis hijos En esta idea Ser cuadrados Y cualquier Innovación genética O médica Que vaya hacia Que seamos cuadrados Sí Yo la voy a apoyar A muerte Perfecto Totalmente a muerte Perfecto Ser cuadrados Es un nuevo programa también De la cadena SER Sí Que se hace en Alemania Por cierto Que allí son muy Uh, allí son muy cuadrados Sí, aquí en cambio Somos muy dúctiles Sí Nos ha encantado Berto, como siempre Ha refrescado la antena Ha dado un soplo de vida Y ha anulado incluso Tu marranería Fíjate Hasta qué punto Tus hijos son poderosos Tranquilo Queda mucho programa Claro, claro Qué susto, por Dios Cómo puede llegar a asustar El buen fan Bueno, vamos ya con las preguntas Si te parece Que se han acumulado un montón Durante las lejanas Pasadas fiestas Y, hombre Que no la gente Quiere explicaciones Cristina De Talavera de la Reina ¿Quieres cantar más? No Eh, perdona, perdona No, no Es que No, no Perdón, perdón No, no Estoy Estoy Tampoco era cantar Era eso que hacen los cantantes Funk Que es como Como un marcar Sí, como un perro Marcar territorio ¿Cómo es? ¿Cómo es el marcar? Siempre te están como colocado en tu sitio Tú vienes y el Nunca lo había visto así Muy bien Pues nada Que es que no he visto una pregunta arrugada Y he pensado Mira, esta Igual se sacó en su momento Y se volvió a meter Sacar, meter Bueno Y me ha generado intención Bueno, pues está bien que tú Claro Te analices Mis cositas Cristina Talavera ¿Por qué los bares españoles Están tan preocupados En hacernos saber Que hay caldo? Bueno Como otras cosas que anuncian ¿No? ¿Ah, sí? ¿Sabes? Hay caldo Hay caldo caliente Sí, no sabía que era una pulsión Bueno Tan intensa Bueno Se repito No tanto como hay paella Hay caldo O los jueves paella Pero Sí No lo sé, chico tampoco Bueno El mundo se divide entre los Entre los que toman caldo O sopa Y los que no Y no Y no Es que no hay No busques más Es que no hay vías de contacto Tú, por ejemplo Eres de sopa De tomar caldo ¿Te gusta meter un líquido caliente Por tu boca? ¿Te gusta? ¿Te gusta que entre un líquido? Sí, sí, lo he entendido Sí, sí, lo he entendido Caliente, salado y sabroso Por tu boca Pues No soy muy de sopas ¿Te apetece? No soy más de sopa fría ¿Ves? Yo, por ejemplo Tampoco soy de sopa Ya A mí si me vas a escoger siempre Una sopa O algo que esté seco 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 Y casi frío Yo voy a atender siempre más A lo seco y lo frío Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado Y cuadrado Sí La ensaladilla rusa es cuadrada Claro La putada de los guisantes Claro Que yo intento Cada guisante Darle forma cuadrada Pero claro Imagínate lo que puede tardar Yo en prepararme una ensaladilla Joder, macho Vale, vale Un mini molde Para Guisantes Hay un molde Para hacer huevos duros cuadrados ¿Sabes? Regalaselo a tus hijos ¿Ah, sí? Sí No, no, no Yo no Eso lo venden en las tiendas Esas de chuminadas No, a mí no me Yo no quiero jugar a ser dios No, no, no Perdona Una cosa En las tiendas de chuminadas No quiero ¿Me vas a escuchar? Sí En las tiendas de chuminadas De las que yo soy muy fan Por ejemplo ¿El Tiger? Tiger 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 es el máximo exponente Es el Apple de las chuminadas ¿No? Sí, sí Pues sí Es el Sí, es el ladrón de las tonterías Bueno, bueno Es una cosa increíble Sí Mi hija no puede entrar, ¿eh? No puede entrar No, que sí Se cagó una vez allí No Le han prohibido la entrada Como en los bingos Esta persona no puede entrar Los Tigers, ¿eh? No, no Cuando entras miran el DNI No, no, usted no Pues Pues llegaremos ahí Llegaremos ahí ¿Por qué? Y también hay una Otra patología Que es los adictos a las ferreterías ¿Hay alguien aquí? Buah No digáis que no, ¿eh? Buah, a mí me flipan las ferreterías Sí Hay un adicto a la ferretería Me voy a ver Muy bien Bebe, bebe Corre, corre Mi susto tenga Corre, antes de que lo deje Corre, mientras todavía le molan Shark Vamos a por ahí Adicto a la ferretería Mira, mira, una canción de Roselo Adicto a la ferretería Voy a escuchar Voy a oler tuerques Debo decir, cuando acabes tus tonterías Que las ferreterías No Ya han evolucionado mucho Y yo creo que la adicción Bueno, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Max 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 Hostia, como las paellas, ¿no? ¿Qué? Que también las venden en las ferreterías ¿Paellas, Max? Sí, yo qué sé Como los premios Pero me ha recordado a una terminología Ferreterías ¿A que son ya algo más que ir a comprar el tornillo? Sí, sí, bueno Yo hace poco Por un trabajo de la escuela Y fui aquí a Barcelona Una que se llama Servilla Estación Bueno, eso es el gran Cuidado, cuidado Servilla Estación Sí Servilla Estación Tienen absolutamente todo, ¿no? Pero es que Servilla Estación es como el Shangri-La de todo Sí Ahí hay esta Ocho plantas Ocho plantas Ocho plantas Está a lo máximo en ferretería En papelería En menaje Me encanta la palabra menaje Menaje Es como hindú, ¿no? Sí, sí ¿Con qué comemos? Con el menaje Saca el menaje ¿Y qué pasó en ese estudio? Bueno, un trabajo para la... Con un avión ¿Un avión? Ajá ¿Qué estudias? Aeronáutica 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 Ya sé lo que estudia Estudia... Eh... Filosofía y letras No, primero de eso ¿No? No, no ¿Cómo se llama cuando entran los niños en la escuela? El primer curso que hacen ¿Pretecnología? No P3 Estudia P3 Eso, no me sabía ¿Y qué pasó? Pues nada ¿Te flipaste con aquello, no? Sí, sí, sí Fuimos cuatro personas Y tardamos dos horas En recorrerlo todo ¿Querías una cosa o dos, no? Sí, un tubito de cartón y ya está Max Max, una pregunta ¿Se fumó un poquito antes de entrar? Hubo un poquito de... No, pero salimos como si lo hubiéramos hecho Vale, vale Claro, porque es que no puedes dar crédito a la cantidad de producto que hay Todo lo necesitas y no lo necesitas a la vez ¿Y compraste algo más? Sí, un... Bueno, cola y así que no necesitábamos, pero... Bueno, cola para olerla luego Y de ahí ir a lo mejor a un todo a cien y ya fliparlo fuerte Gracias por tu testimonio, muchas gracias, eh Gracias, gracias Yo soy muy... yo soy más de papelería Sí, yo también La papelería, el olor de la papelería Aquí en Barcelona hay una que se llama Piera Sí Que eso también es un templo Eso son bellas artes, eh Cuidado, eh Ah, vale, pues no iré más Porque a veces he ido a comprar productos de papelería Y a lo mejor hablaban de mí cuando me iba Pero... Habla... Habla bien Cuando salía decían ¿Has visto? Ha entrado aquí a comprar cosas de papelería Y esto es bellas artes No, pero... Pero es diferente Porque... Qué patético es, Berto O kiosco ¿Eh? O kiosco No, no, yo te estoy hablando de papelería Barra bellas artes Ah, no Tú me has hablado de papelería Bueno... Bellas artes te lo he introducido yo Bueno, si fuera lo primero que me has introducido me quejaría Claro, claro Yo te hablo de resmas de papel Sí Por ejemplo Cartulina, cartón, rotulador Exacto Eh... Ostria Ostria, esto es muy guay Ostria 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 Eh... Esta mezcla de... De rotulador y pincel Que se llama... Así, hombre Fer... Ferpel se llama Ferpel? No, ¿cómo tiene nombre? Sí, hombre Perfel Bueno, ya... Pentel Pentel Sí, sí Pentel Buah, tío, esto Yo conozco mucho eso Pregúntame lo que quieras Vale Ya te lo he preguntado Vale Pregúntame algo más Eh... Los mejores, los japoneses ¿Sí? Sí ¿Cuál es la mejor? Mira, mira, mira Mira, aquí llevo un rotuladorcico Que me he comprado Y esto, japonés Dámelo Aunque sea una mierda No compro, ¿sabes? Y es un semi-rígido Wow Semi-rígido la punta Wow ¿Sabes? Semi-rígido Sí, sí Qué guay Mampel Films desde Twitter Dice ¿Por qué las personas unicejas Son mal vistas Y las que tienen dos cejas Se les considera de buen ver? Depende de la ceja ¿Cómo? Puedes tener dos que ocupan el área de cuatro Y entonces ya también te miran raro Es muy... Lo del unicejismo es complicado Las dos únicas personas que han logrado llevar el tener una sola ceja a un terreno de éxito Han sido Frida Kahlo y Blas Efectivamente Efectivamente Y... En registros muy diferentes Y a las dos las admiro por igual Sí, sí Son dos de mis grandes referentes artísticos Hostia, ¿sabes qué fue mi primer personaje televisivo? Frida Kahlo No Un personaje que llevaba una sola ceja Que se llamaba Cegis Con el cual debuté en televisión en el año 92 Con Alfonso Arús ¿Cegis? No vaticinaba nada bueno aquello, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí Se reían mucho Pero... Pero se reía el equipo Como diciendo ¿Por qué hace esto este tío, no? Y entonces yo salía Me quitaba las gafas Y decía ¡Ah, Cegis! Y aquello tuvo un impacto muy grande Luego dije Hombre Vamos a variar un poquito La trayectoria, ¿no? Pero el personaje, ¿qué hacía? Simplemente decía ¡Cegis! Y tenía una ceja Tenía una sola ceja Hostia, es que no me acuerdo Ese era el arco del personaje Sí Vamos a ver Esto es una biopédota, sí Adelante Te estoy hablando del programa Al Ataque Hombre De Alfonso Arús Mítico Que tampoco trabajaba un arco dramático de los personajes Tipo La Peste, ¿sabes? Sí, no era Estudio 1, ¿no? No, no era Estudio 1 No, no Nunca se pretendió Entonces había un personaje Una mujer que hacía Alfonso Y necesitaba un partener Perdona, ¿Alfonso siempre fue interpretado por una mujer? No, no, no No, no, no Es que esto me fascinaba Que Alfonso Arús Sí Siempre hubiera sido alguien interpretado por una mujer No, no, no Lo sabríamos Como Tutsi Pero al revés No, Alfonso Arús Hacía un maripilio O un maripilio No sé qué Que siempre decía Aquí en Madrid Es que trabajábamos muy Toda la epidermis de la interpretación ¿Sabes? Ella decía aquí en Madrid Y entonces yo decía Y así estuvimos un año Muy bien ¿Sabes? Y la gente ¿Cómo me río con el programa? Y digo Ya, ya Bueno Estamos ahí Con las cositas ¿Sabes? Y luego tú Por ejemplo Con el chiquilicuate Pues ya entraste en profundidades Desde personaje Ya le diste un trasfondo Un background Hombre Solo que los personajes Pudieran dar cuatro o cinco frases Y era un crecimiento muy grande Está bien O sea, trabajé la ceja única Que era muy ingrato Por cierto Me ponían ahí una prótesis ¿Tú te depilas? Yo me quito con pinzas Me voy quitando los pinzas A mí me ponen un chicle Ya, ya lo he visto Un chicle de cera Lo odio Te ponen ahí un Oh, cómo odio eso Sí, la chica de maquillaje Pues imagínate que te lo hubieras que hacer En todas las piernas Madre mía Como las señoras Pues odiaría mucho más Para que se lo deciden hacer Ya, ya, ya Que eso yo siempre me ha parecido Tener que ir plantando una tira y quitarla ¿No sería mejor sumergir las piernas en cera? En cera hirviendo Bueno, no hirviendo Que lo puedas tolerar Pero sumergir Ponerte una protección en el chirri Sí Hombre, no vamos a pelar todo eso también Ya Si no quieres, si no quieres Pero si no, sumergirte todo Hacerte unos pantalones de cera Y luego Y te queda un Un pantalón Del que puedes sacar un molde De tus piernas peludas Como quitar un calzón, ¿no? Ya Vale, queda punto Bueno, hoy estáis de suerte Amigos que habéis venido al programa Supongo que os pasará algo por la tarde Que será bueno No, no, no Estáis de suerte porque Ahora el feminismo está Está enfadada conmigo ¿Por qué? Hombre, claro Hacer broma Depilarse Claro, siendo un hombre Ya, ya Es verdad Qué barato El feminismo y los ciclistas Que también se Se depilan todos Ah, sí, claro, claro Oye Digo que es un día importante Porque vamos a iniciar Feministas, ciclistas Ahora Seccionen el programa Ahora vamos a iniciar Está bien No, no, está bien Dime Si tú decides que se ha acabado Lo que yo quería decir Sí Y que ahora por tus santos cojones Se inicia una Cuadrados Una sección del programa Sí No Está bien que hagas esto No Gritar como un energúmeno Lo que no está bien Es que yo intente arrancar dos veces una cosa Y tú sigas como rezando Tú eres como las mujeres esas mayores De la posguerra que estaban Ay, yo que sé que no me voy a dar He venido por la casa Ay, Dios mío Mientras pelaban habas Sí Nada más que trabajando Como una burra Oye Y el marido hablaba Y ella Oye, Andreu Y todo por el suelo Me cago Y no coger un libro ¿Qué? ¿Sabes que pelar habas Es una de las actividades Que más éxito tienen en casa Con los niños? ¿Sí? Sí O sea, compramos Una vez se nos ocurrió comprar Habas Sin pelar, ¿no? Entonces tienes que ir Abriendo las vainas Claro Y ir extrayendo las habas No me digas Y eso ¿Esto desde cuándo? Yo me la como con vaina Saco la vaina Habas Estoy hablando de habas Ah, vale, habas Vale Y entonces Los pones a los niños Con una bolsa de habas A pelar Oye, se lo pasan de miedo Hasta el punto Que el otro día Oye, tenemos habas Y ves tres niños Ya En el año 2017 Por casa Gritando ¡Bien! ¡Vamos a pelar habas! ¡Vamos a pelar habas! Y de repente Como un choque De la posguerra Con la ultramodernidad Eso te voy a decir Te recomiendo Que apagues la calefacción Les des sopa de cebolla Abras las ventanas Y que vayan ambientándose más todavía Y meta un saco de chinches En casa Y un gorrino Por allí, ¿no? Bueno Y ahora Discúlpame Por haber interrumpido El ritmo normal De tu programa Y llévanos a la siguiente sección Perfecto Ya está ¿No tienes ninguna anécdota más? Eso no se sabe nunca Ya, claro Es un día muy importante Porque vamos a iniciar una sección A ver No es que no hagamos secciones En el programa Se está intentando El mismo censurar Es que Es una sección que Es que ya lo veréis Ya lo veréis Es muy importante Le pongo música Y la hago como Dios manda ¿Cómo está? En la cadena SER Una nueva sección importante Reflejos dorados No, no quiero que se llame así Ah, yo qué sé No sé ni de qué va la sección Pues para qué das un título Pues por la música A mí la música me lleva A reflejos dorados Has dado un título Como random, ¿no? No Escucha la música A ver Reflejos dorados Con nieve serrero, ¿no? Sí O Polvo de vida Hostia, no, no, no No, se llama Entrevistas breves E-B ¿Vale? Por si quieres hacer un logotipo O lo que sea E-B E-B Vale Y lleva el subtítulo Porque los grandes personajes Espera que no lo sé muy bien Porque los grandes personajes Se definen con pocas palabras Muy bien Gracias, gracias Y así, amigos Es como funciona un equipo Él es bueno en los títulos Y yo en los subtítulos Claro, claro Pues bueno, vamos ya con la Con la primera sección De entrevistas breves Adelante Y a nuestro primer invitado de hoy Al que damos la bienvenida Y pido también un caloroso aplauso Se trata de Juan Carlos Ortega Un aplauso para él ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien Vale, muchas gracias Gracias Hasta aquí Entrevistas breves La semana que viene Albert Rivera Una pausa para la publicidad Ahora va a ver Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero La gran apoteosis De la ignorancia Retomamos el nadie Dime, Berto, dime No, no Se me había pasado por la cabeza Un instante cantar esto Todos juntos No, no, no Bienvenidos a nadie Dime, no Pero lo he descartado enseguida Por ridículo Ya, ya Qué bien que tengas la capacidad De ver cuando algo No va a funcionar Sí, lo que está mal Es el retroceso este O sea, darte cuenta Que no va a volver A hacerlo Para volver a darme cuenta Tranquilo Ese bucle es el Del que tengo que salir Tranquilo Oye, ¿quieres que vayamos a México? Hombre, que me puede apetecer más ahora Que echarme 10 horas de avión Concretamente a Querétaro Donde Berta Díaz Desde Querétaro nos dice Si adivináis el gentilicio De Aguascalientes Sin buscarlo en Google No nos conoce aquí No se ha buscado en la vida nada en Google ¿No? Vamos Os invito a un arroz con bogavante Escaldados Los de Aguascalientes Sí, a mí me gusta Bienvenida La visada En la cara Es como de palomino esto, ¿no? Sí Por favor Mítico palomino Mítico palomino Oye, tengo ganas de buscar El gentilicio de verdad Mira, hay una persona levantando la mano ¿De Querétaro? ¿Te parece si no le hacemos caso Y le dejamos levantar la mano todo el rato? Sí Y Hasta que para un taxi, ¿no? Y ir en contra de su expectativa No, bueno Vamos a ver Vamos a verlo Y al final Vamos a hablar con él Si te parece, Berto Al final del programa Podríamos buscar el gentilicio de verdad Y compararlo con tu propuesta A no ser que nuestro compañero nos lo diga ahora Cuidado, cuidado Esto de aplaudir cuando nos levantamos Es la primera vez que se hace, ¿no? Bueno, no Se hace también con los osos Muy activo En el circo cuando un oso se levanta Hostia, Juan Carlos Ortega Qué tío más pesado ¿Qué tal? Bien, aquí Para que se le ha respuesta ¿Sabe la respuesta? ¿Qué hacemos? ¿Reservamos a este señor para el final? Como queráis ¿Pero la sabes de verdad? Sí, soy de México ¡Hombre! ¡Es mexicano! Cuidado De aguacentes no, por eso Bueno, vamos a quitárnoslo Sí, sí Tienes un acento como muy bien Camuflado, ¿no? Yo voy a muchos años aquí Es que ya se han pasado Está como por detrás Sí Si me pones otro mexicano Sale inmediatamente Pero no sé si hay otro más aquí ¿Hay algún mexicano más? ¿Hay algún mexicano más? Uy, qué lastreo Aquí qué va a haber, ha dicho ¿Cómo te llamas? Gerardo Bueno, ¿qué hacemos con Gerardo? ¿Gastamos a Gerardo? ¿O lo reservamos? Hombre, ya que has hecho el camino largo ¿A ti qué te apetece? ¿Ser reservado o ser usado ahora? Es que creo que es interesante saber qué diría Andreu Ostras, es que... ¿Desde cuándo es interesante saber qué diría Andreu? Un oyente que me valora Pues yo me reservaría a Gerardo Vale, venga, lo dejamos para el final ¿Tenemos a Gerardo? Y así la gente en sus casas puede jugar al gentilicio de Aguascalientes Seguro que lo van a hacer todos en estos momentos Venga, lo dejamos para el final Mira, Isabel Iturralde de Pamplona pregunta ¿Cuál es la diferencia entre parcialmente nublado y parcialmente soleado? Paqui de Madrid El lado por el que lo miras, un poco Ya Paqui de Madrid dice Si me pegan con una pala, me pegan un palazo Pero si me pegan con un palo, me pegan un... Está de juegos la cosa hoy, ¿sabes? Como vamos a poner a prueba... Pero estarás parcialmente dolorida en los dos casos Claro, claro O habrás pagado tus impuestos de la renta de cada año, ¿no? Tania, desde Portugal ¿Por qué el acondicionador tiene menos cantidad que el champú? Deberían durar lo mismo ya que los uso igual Bueno, para un momento Para, para, para todo Tocas este tema y vamos a denunciar esto ya de una vez Yo me lavo el pelo con acondicionador ¿Siempre? Sí Si a me la juego, me salto el champú Lo veo, ahí está allí el champú, ¿eh? Y digo, hoy no ¿Cómo, cómo? No, 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 no Sí, 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 sí Yo he hecho eso, yo he hecho eso ¿Tú? He hecho eso, sí ¿Pero no usas el champú directamente al acondicionador? No, no, lo uso a veces Pero un día dije ¿Por qué soy esclavo del mercado? No, 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 no No, no Te estás equivocando Y te diré más Y te vas a quedar muerto Ese mismo día que estaba yo muy loco Lo que me extraña es que no te hayas quedado muerto No, no, no Ese día estaba yo muy loco Me levanté para cambiar el mundo ¿Sabes? No me doy checa nada o café Porque no soy de lópus Pero quiero decir Es que hacía frío No he entendido esto último Pero continúa Coño, los de lópus Que es como una especie de martillo que se hace en ellos Ah, una mortificación Sí Ah, pensaba que era para Para tener cachondos Porque se ve que si te duchas con agua fría Y crees en un Dios superior Dios dice Bien Desde arriba Dios, bien Pues bueno, no Porque Dios es Apaga el termo, dice Apaga el termo Porque Dios es ecológico Ah, vale Entonces sí Y a Dios no le mola que gaste electricidad Para calentar el agua Yo sabía que era inalámbrico Pero ecológico no Es todo lo que quiera Vale Entonces ese día dije No, el agua caliente Esto no lo toco No subvierto esta norma Pero el champú Pasó ¿Por qué? Eh ¿Sabes? Y no vas a creer lo que pasó Que Que no pasó nada Claro que no pasó nada Pero Y como no pasó nada Dije Pues ahora todo el cuerpo Todo el cuerpo ¿Te acondicionaste entero? Todo De arriba a abajo Ya que lo tenía Digo Le doy allí Candela Y a todo acondicionador Que es jabonoso No es jabonoso Es jabonoso Es pastoso Depende Y no te lava el pelo Solo te lo engrasa Marrano Vale Pues me engrasó el cuerpo Ponen Me vestí Como Como ponerse un guante Te entraba los pantalones Solo Hostia Lubricado Perdido Iba No, no noté nada Y yo olía bien Y me había lavado Entonces ¿Dónde está la trampa aquí? Tío No sé No te lo digo a ti Le digo a los fabricantes De acondicionadores Pero Aquí hay trampa O sea Seguro que usaste un Champú con acondicionador No un acondicionador No, no, no Ponía Conditioning Conditioning En inglés ¿Y te hizo espuma? No mucha No te voy a engañar No te voy a engañar Yo no quería espuma Yo quería higiene Pero es que no te da No quería fantasía Quería salud Es que no te da No te la da Bueno, pero Yo me sentí limpio Pero que tú te sientas Es muy relativo Vale Te puedes sentir limpio Y oler como un panteón Bueno También te digo Que no lo he hecho nunca más Pero Ese día dije Pues ¿Dónde te iría con este tema? ¿Vale? Uf ¿Qué? Me ves con otros ojos, ¿no? ¿Podemos escuchar música? Es que yo no puedo Vale Yo necesito un rato ¿Quieres olerme? Es que no Parte de mí dice que no Pero parte de mí Parte de mí Quiere vivir esa experiencia Dice que no Bueno, pues Ponemos una canción Y si quieres Lástima Porque hoy Me he puesto champú tradicional Y entonces no notarías la diferencia, ¿no? Pero tú sabes Cómo va lo del acondicionador Te lo ha explicado a alguien Sí Después de enjabonarte el pelo Y entonces te puedes El acondicionador ¿Sabes qué va así? Te lo dejas actuar un rato Sí, ya lo sé Todo eso lo sé Mira, el próximo Nadie Me lavaré todo Con acondicionador ¿Vendrás así? Vendré así ¿Vale? Y tú Lo verás Si ves que huele Dilo, pero no mientas ¿De acuerdo? Venga Musiquita Uy ¿Qué? Joder, ¿por qué no lavas la ropa con suavizante solo? Bueno, es igual Venga Pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Muy bien Pues hemos escuchado una canción así como de comparsita Que pone Berto Esta canción no le parece adecuada para el programa A mí me gusta más el sonido Más raíz Más azul Más negro Las que escoge para el programa Encajan con el tono Ya Las que escojo yo Por lo que sea Pues no encajan tanto No encajan tanto No encajan tanto Esta es más Pues más hipster ¿No? Más Sí Un poquito postureo Muy hipster Con el violencito Bueno, va Bien, bien No es mala No es un clásico Cualquier canción La puedes definir así Sí Y eso se llama hacer escarnio Sí, es verdad Lo puedes hacer con cualquiera Satisfaction Claro Sí, bueno, Satisfaction Sí Con las películas también se puede hacer Sí ¿Ves? Casablanca Sí, Casablanca Un tío que tiene un bar ahí Con los nazis Llega la chica Está enamorada Y al final no pueden estar Sí El Quijote Ya ves tú Un tío ahí con los libros Sí, se lo había definido yo una vez En un gag de radio ¿Sí? Sí, era Un loco y un gordo La liar en la Edad Media Con sus paranoias Tenía resumido el Quijote Ya está Bueno, pues muy bien Vamos con más cosas Nadie sabe nada En la SER Dice Juan Pulido de Acoruña Si los malos cristianos van al infierno ¿Los malos satánicos van al cielo? No Pedro Rubio Desde Madrid Si al preguntar en el mostrador del tanatorio Vamos Se nos ha girado el programa Hacia la Muerte No sé si os habéis dado cuenta Sí ¿Os encontráis bien? Sí ¿Sabes de dónde viene el tanatorio, no? De Tanatos De Tanatos Del El dios de la muerte Sí Griego, ¿no? Griegos Ya Es curioso, ¿no? Que haya llegado hasta aquí ¿El qué? Tanatos Hombre ¿Sabes que el lenguaje está lleno de raíces griegas? Por todas partes Ah, ya lo sé Pero no deja de sorprenderme un poquito ¿Por qué? Pues que vayamos a un sitio Pensado hace miles de años A mayor gloria Etimológicamente De un dios Del Olimpo Griego Te he hecho pensar, ¿eh? No Sí Porque estabas como Y tu cabeza pensaba No sé lo que pensaba Pero algo pensaba No, pero que Bueno Sí Sí A ver Por ejemplo Cuando algo es erótico También piensas Guau, ha llegado hasta aquí El dios del amor Eros Me la estoy pelando Y es gracias a que los griegos Inventaron esto No O sea Bueno, pues sí Es que el concepto viene de ellos Ya Incluso de antes No, antes de los griegos No había nada ¿No? Era todo campo No, no, no Era todo campo Sumer ¿Sumer? ¿Qué me dices de Sumer? Sumer En Sumer está todo Sumerios Claro, Sumer David Sumer David Sumer David Sumer es el último Sumerio, ¿no? Sí Vale, muy bien Pedro Rubio desde Madrid Si al preguntar en el mostrador del Tanatorio Ya sabéis Tanatos Tanatos Dios griego Tanatos Que ha llegado hasta nosotros Se puede decir de las dos maneras Para conservar a vuestros muertos Un ratico Se puede decir de las dos maneras Tanatos O Tanatos O Tanatos 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 es si has muerto de un ataque de tos Es un medicamento, ¿no? Tanatos Es un espectorante Tanatos Tanatos Esa tos es productiva Que es como aplicar el capitalismo a tope Hasta la enfermedad Qué rabia Eso es productivo, ¿no? Bah Sí Si al preguntar en el mostrador del Tanatorio Repito, por quinta vez Por la sala del difunto Estornudo Y la empleada me dice salud ¿No habría que sancionarla? No, porque los empleados del Tanatorio No quieren que mueras Hombre Hombre Oye, yo me he encontrado Ya que entramos en ese tema En una tesitura muy curiosa Y inquietante Que es estar dando el pésame A la familia equivocada Si ya sé que queréis No sabéis si reír o no, ¿no? Pero no conocía mucho al finado Sí, es una hipécdota, sí Bueno, en realidad no conocía al finado Conocía a su hijo Sanatorio te llama la atención Pero llamarle finado a alguien que ha muerto Eso lo llevamos con naturalidad, ¿no? Entonces yo fui por el hijo El hijo no estaba Claro, finado es por fin Porque se ha acabado Sí, claro Me acabo de dar cuenta ahora Sí, sí Sí, sí, sí O sea, un recién nacido es un iniciado ¿Dónde está el iniciado? ¿Dónde está el bebé? Eso se dice en hospitales ¿Dónde está el iniciado? El iniciado, sí No, eso no se dice Finado, iniciado ¿Y si vas a alguien de 50? ¿Dónde está el mediado? Bueno, en serio Fui a ver a... Fui a dar el pésame a mi amigo Mi amigo no estaba Yo detecté que no estaba Yo no conocía a nadie de su familia Tú lo detectaste con pequeñas señales Como no verlo No, no lo vi Y pensé, bueno, pues debe estar por aquí Había mucha gente ¿Vale? Y entonces entré a una sala Y estuve por allí Y me conocían de la tele Y yo, hostia, lo siento mucho Bueno, pues hay que aguantar el tirón Ya ves, tal, joder Todo el catálogo Se van los mejores No sé qué No somos nada No somos nada Lo que hay que hacer es disfrutar la vida Mientras estamos Parece que esté dormido Exacto Está como siempre Sí, pero dormido raro Porque la tapa estaba bajada, ¿eh? Bueno, parece Drácula No, no, en serio, no, no No, 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 no Todo eso no pasó No, no, que me quitas de la narración Y entonces era una sala De un tanatorio muy polivalente Había muchas salas Estaban jugando a vole y en la sala de al lado No, pero en las grandes ciudades Ya sabes que hay un montón de salas Sí, sí A ti es un hotel Sí Es un hotel Sí, sí, es como Bien, un hotel raro Frío Pero es un hotel Y entonces Yo no veía a nadie Ya a los cinco minutos dije Hay algo Hostia, cinco minutos, ¿eh? Sí, porque yo primero me puse en la puerta con el grupito Ya te habían sacado los polvorones y todo, ¿eh? Me puse en la puerta con el grupito Luego entré Se me fueron cinco minutos Y tal Y cuando vuelvo a salir ya Porque digo Hostia, no conocerán a nadie Y nadie de la familia dijo Oiga, este señor No, porque vieron al de la tele Dicen pues Siempre viene un famoso Sí Deben ser estas cosas que hacen ellos No, pensaron Como de Conocer a alguien Conocer a alguien Yo qué sé Nadie se cuestiona En un sanatorio o no La gente no busca antecedentes ¿Tú por quién vienes? Eso no te lo preguntan ¿Sabes? ¿Por el novio o por la novia? No te lo dicen esto Ope, claro Todo el mundo va por supuesto que vienes por el muerto Por el muerto O un familiar muy cercano, ¿no? Ya, ya, ya Entonces salgo al pasillo Y veo Para mi desgracia Que el muy lejos En otra de las salas Están Veo a mi amigo Y tú Que estás equivocado Que tu padre está aquí Entonces Ya, ya Eso sí Tenías que ver la elegancia Como Porque lo más importante en aquel momento Era Cómo dejar al primer grupo Tú no podías hacer O sea, no Tenías que guardar una elegancia Y una discreción Y entonces me fui como Si esto era Me he levantado, ¿eh? Me he levantado Si esto era la sala De donde yo salía Cuidado con la cabeza Sí, sí Y el finado Bueno El bueno Estaba a 20 metros El muerto que te interesaba a ti Claro El muerto que me interesaba Entonces yo tramé Un acting Sereno Tranquilo Por el cual Me iba desplazando Claro Yo no podía salir ¡Hombre! Llevado por la pena, ¿no? Entonces Daba pequeños paseitos Claro Me alejaba No me temblaba el pulso Me alejaba a dos metros Me quedaba aquí un rato Me saludaban de otras salas Y yo les decía No, con dos ya tengo bastante Y... Y entonces Gracias Ya Cuando yo ya creí que había cruzado un Ecuador Razonable Entonces ya me fui al... Y mi amigo me preguntó Eh... ¿Qué hacías allí? Y yo ya no podía crear más Y dije Nada Como tu padre No, no, no Oh, no, 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 no Oh, ha dolido esto No, no le dije No, nada Es que estoy por... Estaba por aquí Ese genérico que te saca de todo No me lo habías contado ¿No te lo habías contado? Pues sí, chicos Guau, es muy buena Desde aquel día no he ido nunca más Ya a un tanatorio Porque digo, no, no También me equivoqué en una boda Bueno, ya, bueno Pero si querés te lo cuento otro día Otro día, otro día Sí Yo, lo último que ha sido en tanatorio Fui a uno hace poco Y estaban bastante relajados Sí Porque... Sí, prisa no hay, eh No, pero a ver si me... Hay pena, pero no prisa A ver, hay muertes y muertes Y a estas se las esperaban más Estaban, típico que bueno Una enfermedad larga Y ya estaban como aliviados Eran, bueno, estaban ya No había una sensación de... De mucho dolor y tal Entonces, sí que lo había Pero, a ver, aquí era un ambiente Un poco más distendido Y entonces, estaban muy contentos Porque el armario que tenían En el tanatorio era muy grande Y entonces era como... Esas pequeñas cosas, ¿no? Sí, estaban allí hablando un rato No, pues mira Y cuando ya se había agotado el tema De la muerte del señor Del padre No, de Jesús De repente Oye, ¿queréis ver el armario? Es súper grande Y entonces entrábamos en el armario Nos quedábamos un rato dentro Sí, cabe una persona Nadie dijo que cabe una persona No ¿Cómo cabe una persona? Es que también fue el armario Más grande que he visto yo Sí Coño, cabían 10 personas No, puede ser Ojalá se muera alguien Y me inviten otra vez a mí Y lo grabo en vídeo Para que lo veas Sí, podías entrar de pie A ver si tengo suerte Y palma a otra persona Y lo puedo ir a ver Sí Sí, sí Era muy grande ¿Y para qué servía? ¿Para dejar chaquetas? ¿Para aparcar una moto? Para dejar chaquetas Pero preveyendo Que haya un cambio climático Muy bestia La gente lleve Madre mía Chaquetas enormes Me gusta eso Porque también es el alivio Estás centrado en un tema Y alguien saca Otro tangencial Y la gente ¡Ay, qué bien! Lo de los entierros Es un sitio muy chulo Para la comedia Porque es que te lo pide el cuerpo Nadie dijo la famosa frase ¿Es que una casa Sin buenos armarios No es una buena casa? No, ahí fallamos Tenías que haber venido tú Que eres experto en estas cosas Ya, ya, ya Mira Yo tengo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No veo más el micrófono ¿Sí? ¿Sí me va? Yo no me oigo Sí, no me oigo Pues no te van los auriculares No Te lo juro que Que yo te oigo Estoy escuchando música Que yo te oigo ¿Me oís? Sí, todos Todos te oímos ¿Me oís? Sí Espera Ponte aquí Todos te escuchamos No, no ¿Vais a creer que esto es lo que puedo? A ver Ahora le dejo mi micrófono abierto Y mis auriculares Ey No, me oigo perfectamente Sí, eh Yo venía a probarlo Hola Ahora sí En serio Os juro Que estaba No No me vais a creer Bueno Ahora sé cómo se siente Iker Jiménez Está Cú, cú Sí Le pasan cosas Y nadie se lo cree Yo parezco Enrico de Vicente Te lo juro que estaba escuchando música y no mi voz Bueno Me encanta Enrique de Vicente Parece una creación de Jim Henson Ya Enrique de Vicente es ese señor mayor que sale en el programa Sí, sí, sí Parece de la peli Cristal Oscuro Ya Que va menguando, ¿no? Sí, está como Parece Ya, ya, ya Bueno Guillem Cañas desde Terrassa Dice ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que eres un cretino? Dándole tiempo Sí, tiempo Si le das tiempo a un cretino se acaba descubriendo siempre Siempre encuentra la oportunidad Solo hay que darle tiempo Tiempo y un programa de radio también O de tele O de tele O de tele, exacto, exacto Oye, dice Raúl Sánchez de Twitter Si dejas el extractor de la cocina puesto toda la noche ¿Amanece la casa al vacío? Es muy buena esta, ¿eh? Me encanta Mira, Raúl Este aplauso es para ti Claro Claro Cuidado con eso Cuidado con eso Y te hace la liposucción No, pero a lo mejor tú sales de tu habitación Que estaba cerrada A la casa, al salón Donde ha actuado el extractor de la cocina Y estás como Schwarzenegger en desafío total Que te salen los ojos Cuando está en Marte No puede respirar Porque ha chupado el oxígeno Lo voy a probar hoy Voy a probar esto con acondicionador también Me parece bien Domingo Sola, desde Alcantarilla, Murcia La familia real, cuando está en Palacio descansando ¿Llevarán un pijama real? ¿O una camiseta de alguna media maratón? ¿Empresa familiar? ¿Propaganda? ¿Quién es eso? Perdona, el inicio no lo he escuchado bien Domingo Sola, desde Alcantarilla, Murcia Sí, pero ¿quién? ¿Quién la pregunta? La familia real Ah No, la familia real Pregunta si llevan un pijama real A mí lo que más me interesa es el concepto pijama real Sí En tanto que no es imaginario Ya, ya Sí, llevarán un pijama con coronitas ¿No? Con cosas así Sí Ponme una coronita Ponme una coronita, vale Te toca Dice Iván de Alicante Idea de negocio Cuna de arena para bebés sin pañales Como un gato Pero eso es de gatos, Iván Tú eres un asqueroso, Iván ¿Cómo Iván? Tú eres muy mala persona, Iván ¿Tú no tienes hijos, Iván? Tú no tienes hijos, ni tienes entrañas, ni tienes sentimientos, Iván Oh, qué fuerte No vuelvas a escribir aquí No, no te creemos, Iván Mala persona Madre mía, qué tío más marrano Ponerle arena a un gato Oye, tengo Digo a un perro Digo a un niño A un bebé Tengo una gata, ¿sabes? Te he contado, ¿no? Es preciosa, la conocí el otro día Ah, es verdad, la conociste ¿Qué te pareció? Me pareció un encanto de gata Sí, sí, muy bien Se llama Carla Aquí dije en el programa que se llama Clara No, se llama Carla Se llama Carla, sí, me he equivocado Sí, es que siempre me he equivocado Es muy simpática, es muy maja Sí Sí, sí Te ataca por la noche Pero bueno, no pasa nada Y tiene algo Estás durmiendo y oyes Notas, notas Notas un arañazo en el pie Que hostia puta ¿Has percibido algún comportamiento distinto a otro gato por el hecho de que le falte un ojo? Es que no te he ido nunca a otro gato Es que le falta un ojo a la gata Sí Está tuerta Sí Y hace algo De nacimiento, ¿eh? No ha pasado nada Pero controla bien las distancias y eso Y tanto se controla bien Está fantástica Fue un ambulista Eso que pasa por un alambre Sí, sí, sí Es más, yo creo que los gatos dos ojos es innecesario Con uno pueden tirar bien Solo que se lo centraran más Que lo tuvieran así arriba de la nariz Ya Porque igual Pero bueno, vamos a dejárselos, ¿no? No, no, al principio yo no voy a actuar ahí, ¿no? Pero sí, sí Y te lo digo por lo del pipicat, es muy... Y cuando esté el pipicat lleno... Pide, pide lo suyo, ¿eh? Ah, pero la gata Sí Pensaba que tenía una alarma el trasto No, no, no Llena de mierda Pues mira, Iván de Alicante Apúntate eso Que igual mejora tu invento Estamos llegando al final del programa Y también desentrañaremos el último misterio Bueno, misterio Incógnita Que venía desde México ¿Quieres que vaya yo ahora a México? Bueno, es el final final Pues vamos los dos Vámonos a México Vámonos a México Vámonos a México Oye, por cierto Yo no voy a ir allí a insultarles Imitando mal su forma de hablar Mira, tienes una manía Con no dejarme hacer acentos De toda la vida ¿Te incomoda? No, no me incomoda Me da vergüenza Sí, cuando hablo argentino Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Que se te escapa Y estás entrevistando a un argentino Y le estás diciendo Bueno, pero la obra está bien Sí, eso es verdad Y yo pienso Ahí, André, no lo hagas Se me pega ¿Qué quieres? Soy muy empático Bueno Yo siempre te digo eso Pero porque te quiero Me da vergüenza Porque te quiero a ti Que hagas el ridículo ¿Por qué te quiero? Bueno, ya estamos en México ¿Cómo estás? Muy bien ¿A ti te incomoda? Perdona, una pregunta personal Esta pequeña imitación del mexicano No, no Bueno, es que es un acento muy específico De un sitio Es como imitar Decir que, bueno En México Los españoles imitan Como si fueran andaluces ¿Ves? Muy bien O sea, esta imitación Que hacemos tan tontita ¿De dónde es? ¿Qué hacemos? No, puedes decir ¿Qué hago yo? Es que yo no he hecho nada Bueno, tan de chiste De personaje ¿De qué zona es? Suena mucho como El centro de México De Efe o de Puebla Se habla más ¿De dónde eres? Del norte Del norte De Monterrey Se te ve, tío Tienes ahí una nobleza Muy potente Bueno ¿Cómo se llaman Los de Aguas Calientes? Pinche al final ¿Cómo se pinche? ¿Cómo se pinche? Llaman Pinche güey Hidrocálidos Guau Hidrocálidos El gentilicio que se usa Hidrocálidos Cuando pensaba Que México y su cultura Me flipaba Lo máximo posible Llegas tú Y ¡Bum! Me sueltas Hidrocálidos Buenísimo, tío Y ya llegaron Los hidrocálidos Llegaron los seres Como de Harry Potter, ¿no? Te chupan el alma también Qué guay, tío Bueno, no se nos ocurre Otra manera mejor De acabar el programa Gerardo, muchas gracias ¿Vas a venir la semana que viene? Sí Ojalá Vas a otra Ven y piensa algo parecido, tío Pues, Berto Si te parece Aquí lo dejamos Lo dejamos aquí Me gustaría decir Que todos somos hidrocálidos Me gustaría Sí, sí A mí me gustaría Dedicar este programa A los hidrocálidos Sí, sí Si pudiera me haría una camiseta Soy hidrocálido Y lo sabes Hasta la semana que viene En la SER Gracias, amigos Adiós Adiós With you on my mind Gracias por ver el video